Desde Houston, Texas, el niño más cumbiambero de la raza, DJ Boy Están dando ganas a bailar un pincho pillón y el loco Están dando ganas a bailar un pincho pillón y el loco Pi, 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 pich polon y el loco ¡Santa madrita nos que pedo! ¿Qué tenemos Ramírez que tenemos? Están dando ganas de bailar un pincho pillón bien loco 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 Me están dando ganas de bailar un pincho pillón bien loco Pincho pillón bien loco Pincho pillón bien loco Pincho pillón bien loco Pincho pillón Pincho pillón Pincho pillón bien loco Como siempre, DJ Poi, haciendo bailar a las nuevas generaciones. ¡Suscríbete! 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 La media vuelta a la mujer es soltera 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 ¡Préndete con las cumbias más perronas! Como siempre, DJ Boy, haciendo bailar a las nuevas generaciones ¡Viva! ¡Viva! La reina más colombiana Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original El sonido del huepa En su máxima expresión ¡Bala, guepa, goza, guepa! ¡Dale, dale, brinda! ¡Bala, guepa, goza, guepa! ¡Dale, dale, brinda! ¡Bala, guepa, goza, guepa! ¡Venga! Punta y talón, punta y talón, levantando las manos al ritmo de mi canción Punta y talón, punta y talón, las mujeres hacia abajo moviendo su caderón Esto es cumbia Un, dos, tres, que se arme el ambiente Suena esta cumbia, me pongo a bailar La banda bien prendida ya se pone a gozar Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos de salida mamacita Con ritmo de acción, sirve poco esa razón Pásame en este bote, la pinta ya comenzó Con ritmo de botón, sirve poco esa razón Pásame en este bote, la pinta ya comenzó Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos de salida mamacita La raza en San Antonio, baila Punta y talón, punta y talón, gente en Dallas, baila Punta y talón, punta y talón, raza de Houston, baila Punta y talón, punta y talón, gorritas solteras Baila Hacia abajo moviendo su caderón Hacia abajo moviendo su cadero Hacia abajo moviendo su cadero Hacia abajo moviendo su cadero Baila con pa' esta punta, dale, dale Baila con pa' esta punta, dale, dale Está llegando esta party Y ahora con el cucho master mix Controlando un nuevo mix Conectamos el sonido y se enloquece tu oído Cuando llegan las gorritas la verdad que yo me activo Y ellas dicen, hay pastel Pero les contesto, miren yo soy fiel Pero ya he aprendido mamacita cuídense Que ando tirando playa Siganme si lista y no se salga de la raya Que no quiero falla, mi hija no se vaya Aquí la quiero ver, la vamos a amanecer A seguir la madrugada Véngase conmigo pa' que no ande de volada Que la estoy esperando con una piña colada No se anda chiflada, la quiero ver feliz Me presento a mi comprensilla y cucho master mix Yo empiezo con la guacha Métanse en la pita pa' que la marque muchacha Después cuando se cerra A esta morenita la andan marcando bien perro Me bajó con la guitarra Saca el barrita con sopa dos y la barra Después se la cortó Todos esos morros marcando la mamalón Que no falte el timbales pa' que la marque una juega Pa' parar el sentido, que esta tibia que llegue La pregunta rebuena, el sábado su morena Seguir el party porque la noche esta juega Suena la cumbia Cumbia, 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 nada más Cumbia, 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 nada más Cumbia, 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 nada más Cumbia, 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 c Baila su, tú, tú, huepa Suena la cumbia Baila su, tú, tu, huepa Cumbia, huepa, cumbia, huepa, nada más ¡Ey, ey, ey! Cumbia, huepa, cumbia, huepa, nada más Cumbia, huepa, cumbia, huepa, nada más ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Cumbia, huepa, cumbia, huepa, nada más ¡Y los cumbia colombianas! Ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar ¡Y es la cumbia, huepa! ¡Y es la cumbia, huepa! ¡Sonando! ¡Eh! ¡Ey! ¡Yo! ¡Eh! Con la 106.3 ¡Sonote Ba incidents! Yo. Bailo, Huepa, yo. ¡Lo Bailo, Huepa! tu huepa tu huepa en una noche llena de cumbia huepa cumbia huepa nada mas cumbia huepa cumbia huepa nada mas eh 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 Esta es cumbia fina, con mucha adrenalina No bailas en la sala y también en la cocina Un, dos, tres, todos vamos a gozar Un, dos, tres, todos vamos a gozar ¡Cumbia! 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 ¡Qué bufalera camaradas! ¡Cumbia! Y se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista ¡Sobre, sobre! ¡Se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista! Levantando las manos, moviendo ya los pies Meneando la cintura, hay que bien se ven Bailando con huepa una y otra vez ¡Ey mamita! Yo soy el DJ Bailamos esta cumbia hasta amanecer Soy el cupiri huepa, sonando otra vez Con pucho y alabance, será todo un placer Y las chicas solteras moviendo el botecito Y las chicas solteras moviendo el botecito Que las tienen ya bien rico Hoy no más, hoy no más Dile pucho Suenale, suenale ¿Dónde están las chicas solteras? Ritmo acelerado, descontrolado Pa' que sientas que tu cuerpo se sienta aterrado Vamos ya bailando con esta nueva cumbia Para toda esa chica que en la pista me deslumbra Ella está soltera y sin compromiso Viviendo de fiesta con todos sus amigos Me gusta desbar y ponerte bien contenta Bailando este ritmo hasta que amanezca Vuelve temor ¿Y en dónde están? ¿En 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 dónde están? Esa chica soltera 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 Suena de control 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 ¡Suéltala para que se defienda! ¡En un bar! ¿Dónde están? ¡Suéltala para que se defienda! ¡Suéltala para que se defienda! ¡Gracias! 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 ¡GוIMO Y LUMPOS! ¡Levanta las manos cuando se fude agua! Levante las manos cuando se chiche jaja Levante las manos cuando se chiche jaja Es como baila el discuite arre ¡Al nuevo! ¡Y lo brincan! ¡Las chicas suepan! Música Y hace falta decirme la balanza delémeco baya Sobre, sobre ¿Cómo baila? ¡Apúntate ahí! ¡Nos vamos! ¡A Santa Lucia! ¡A bella! ¡A la espalda! ¡Yo soy su gresa! ¡El Rapper! ¡No hay copia papá! ¡No hay copia! ¡El único! ¡El fulco! ¡El Rapper! ¡El Rapper! ¡El Rapper! ¡El Rapper! ¡Ea, ya, 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 ya! ¡Levante las manos cuando coches un diagüe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tan presionida, ya no te bailes con ella, bailando es tanta solera en las playas de Marbella. Vamos, 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 vamos a bailarlo, vamos, 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 vamos a gozarlo. Vamos, 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 vamos a bailarlo, vamos, 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 vamos a gozarlo. Que en la ver tan presionida, ya no te bailes con ella, que en la ver tan presionida, ya no te bailes con ella, bailando es tanta solera en las playas de Marbella. Bailando es tanta solera en las playas de Marbella. Ven a ir a la playa, y yo a la oreja. Ven a ir a la playa, y yo a la oreja. Echale, hasta arriba, eso, cámara, enséñales, eso, es sin miedo al éxito, papi. Eso. Uh, la, la, chulada, ahora otra vez pa' arriba. Pisa en tu nena, en tu ex. Limpio. Limpio. Es sin miedo al éxito, papi. Limpio. Pámaras, enséñales. Uh, la, la, chulada, ahora otra vez pa' arriba. Es sin miedo al éxito, papi. Es sin miedo al éxito, papi. Limpio. Limpio. Uh, la, la, chulada, ahora otra vez pa' arriba. Échale, hasta arriba, eso, es sin miedo al éxito, papi. Eso. Uh, la, 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 chulada, ahora otra vez pa' arriba. Pisa en tu nena, en tu ex. Limpio. Es sin miedo al éxito, papi. Pámaras, enséñales. Uh, la, la, chulada, ahora otra vez pa' arriba. Es sin miedo al éxito, papi. Es sin miedo al éxito, papi Es sin miedo al éxito, papi ¡En la escuela! ¡En la escuela! Y tú me abandonaste como un niño sin juguete ¡Qué dolor el que yo siento! ¡No puedo seguir así! Siento un gran dolor 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 Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo Scooby-Doo Y el pum 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 Scooby-Doo Y la cosa suena Y el pum 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 Scooby-Doo 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 Y el pum 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 Scooby-Doo Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y el pum 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 Y el pum 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 Scooby Doo Y la cosa suena rap Y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap Scooby-Doo Scooby-Doo Ponela ahora y yo le caigo Olvídate el resto Y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap Scooby-Doo 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 Se puede traer sin mucho hablar y poca labia Si nos tiran al medio, vamos a primera plana Calladito es mejor, cualquier cosa somos pana Entonces le metemos, le metemos, le metemos Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo, tú pones la hora y yo le caí Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo, tú pones la hora y yo le caí 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 La vecina está mirando en la ventana Se riega en el barrio que no llega hasta mañana Que la compañía que tenía no le daba Le gusta más la acción y que no hable baba Carita angelical, movimiento de diablo Te voy a secuestrar sin mucho hablar y poca labia Si nos tiran al medio, vamos a primera plana Calladito es mejor, cualquier cosa somos pana Entonces le metemos, le metemos, le metemos Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo, tú pones la hora y yo le caí Al formedio deרך que no llega hasta mañana No he , ni cuándo, tú pones la hora y yo le perdás Nos navegaste, no he . Realحد, una hora y yo le caí Anytime vas a perder el garments Como mando, bae de No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Agúntate una mocosita porque yo no nací ayer Agúntate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda, no hay pastel, ni tiquero, no hay ranquita Si no hay boda, no hay hotel, ni tiquero, no hay ranquita Quieres una probadita y eso no se va a joder Quieres una probadita y eso no se va a joder Viste mi bar, la pura es la cosura Toma, hago tu banana Y ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, hago tu banana Te busco una colana que quieras por placer No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Agúntate una mocosita porque yo no nací ayer Agúntate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda, no hay pastel, ni tiquero, no hay ranquita Si no hay boda, no hay tiquero, no hay ranquita Quieres una probadita y eso no se va a joder Quieres una probadita y eso no se va a joder Viste mi bar, la pura es la cosura Toma, hago tu banana Y ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, hago tu banana Te busco una colana que quieras por placer No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Agúntate una mocosita porque yo no nací ayer Agúntate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda, no hay pastel, ni tiquero, no hay ranquita Si no hay boda, no hay tiquero, no hay ranquita Quieres una probadita y eso no se va a joder Quieres una probadita y eso no se va a joder Viste mi bar, la pura es la cosura Toma, hago tu banana Y ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, hago tu banana Me vas con una colana que quieras por placer ¡Fan, fan, 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 famoso! Con este tema cerramos el disco volumen 2 de la noche Y a toda la familia poderosa le queremos decir Que todavía tenemos algunos regalos playeras poster ahorita en tercer volumen los que se quieran ganar una playera un poster se van a subir conmigo allá del escenario familia poderosa un tema que nos solicita la banda un tema para la banda que nos solicita la banda se llama se titula la cumbia árabe decía que famosos de tocar una rola bien tumbada pues aquí está su cumbia una cumbia con hueva un tema nuevo de besito aquí se estrella la cumbia árabe para que la baile toda mi cumbia en el estero la cumbia con hueva cumbia con samos eh, 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 duro padre que nunca fue atrás sonido famoso y ya para tocar todas nuevas villas poderosas y la bandita hue, 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 hue hue, hue hue, hue r Fulia, 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 letal, con el puñal arriba la fulia, letal, se ven como mozos, se ven poderosos, y como dice mi comadre, y sin palafón, se chocando sus brazos, se chocando sus brazos, hueco y pa, hueco y pa, no me hace caso mi comadre, hay tanto que la quiero. Fulia, 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 fulia Lleva mucho tuti, era para para mi comadre Y toda la familia poderosa Todos los chamacos que se abrazos, que por mucho terri Todos los remeteros, luz, exor, marajas, el poli Con la mamá vida, uuuh Este es para grandesas, le daba la pata más poderosa Todos los chamacos, suelta en la cabeza Y con mucho gusto, y todos los black por vos Y de esos pozo Eddy, y de esos pozo Gus Con la mamá vida, todos los black, black, black Los pozo, pan, 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 pan Yo lo digo, yo lo confío, la bruja es del 71 Niños de la calle, niños de la calle Como yo no hay ninguno Ebuquitechame, satana, choco, chiqui, llena muerto Mucho burla, torna, uuuh Es el pozo chichero, pan, 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 pan Esa morraquita Desde San Miguel a Pan, 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 pan Esta noche Ana Sab iderATE en la bufanía Niños de la calle presente Pan, 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 pan Esta noche le ظa contra madrejas Venga para Dios y todas, 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 venga para ver, cacho, go, lo menos, lena 1-8, la famosa Vicky, venga por la hermosa, la caguta, diva, venga por la mesa, la famosa Correcita, barrio plus con papo. Vicky, 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 v Desde el de Petitla de Escuela Vengo para todo, todo, todo De repente es tu, el famoso Pitos Chul Y sabe que llegó Llegó el famoso Bebo Alucinando con famoso ¡Esta es la serie! Aunque tu disco vaya a comprar Mi saludo quiere escuchar Ari, Leidy y las guerreras por M Esos niños de Duna Desde el San José salimos Niños de NK Ya nos reportamos en Gavila Y el cuadrado del Alemán Y toda la banda ¡Oh! ¡Toda salgita la encuesta! ¡Esta es la serie! Música Por las cumbias peronas Con DJ Patrino Mix Música 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 ¡Suscríbete! 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 La columna Vamos a ver Yeah, 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 yeah Vamos a ver Suéltale un carito Urinos elegantes, increíbles, del más sabroso Hasta Oxnard, California Palomiria Díaz Huerta Y Marielena Díaz Huerta Madrinas de sonido Vamos a ver Ya lo digo México, lo comemos a Estados Unidos Oye Miguelito, eres el chico de los sonidos El famoso Blas y su bandera sabrosa De Manilaco Sus tres amores, Sandra, Lex y Candy Candy Miranda Sí señor Para el doble Pollo, brote, Miranda y el pollo de los chocos sabrosos El doble pollo El más sabroso Brote, Miranda Y chocos sabrosos El cepollo El más sabroso Vamos a ver Odeados y criticados Babulosos Primo Salinas haciendo historia Por todos lados Asesino Pocholo Y Copalo Vence Yona Malboro Pinturas en toques Vampiro y Chico Con sentido, sonrisas, cojón El cojo sin burbis Mario Grito El Mario Trece El más sabroso Después me dijeron que me iba a llevar el cojo Ahora le quito de mi hierba Y me pongo bien pinche loco Con los chocos Chavisipa Pancho en toques morro guayaco Pollo Vigalán Carlos Vestil de la Bella Carnalito Samurai Hace la esperanza La doble San Martonito El más sabroso Siempre pinados Jamás igualados Moniliano San Pedro Chalozón De Catefec Cristian J.C. Ya Eli Pablo Yassi Mochis Santos Barro Barbi Porque también son El más sabroso El más sabroso México tiene crisis México no tiene dinero Tiene a Miguel Martínez Tomó Solidero Pasación Palemadres Mario Pobre Jalatraco El Poyi Dios a Calima Siempre El más sabroso Cumbia Cumbia Para todos Sene Bia Grisa Michel Gordito Mario Y las chicas Sene Somos con la escuma De la cerveza Subimos y subimos Se me apoyamos Y te seguimos Para las bandas De los niños Luqui Huepa Pelón y Concho Muñeca Cochi Santana De Nango En Toluca Miquel Venga para todas las bandas Del aeropuerto El más sabroso Para el grillo Esa esposa Rosita Hasta Chicago Pasación Pagos De la noche De Luma De Luma De Puebla San Josecito Grifo De Cachetón Los de Miranda César Somos Nach Miguel Somos Liz Para el Pollo Angelus Fox De Lucas Buda La Pequena Miranda Su amor Su amor El famoso Huelo Para su linda Miradita El famoso Juanelo El Pichu Ulises Siempre Miguel Miguel Martínez Es otro Vivo De Rosalba González La Patrona Porque mi pasión Es seguida a todos partes Te importa la distancia Es la manera de apoyarte Tú lo sabes Que el Chitón Para Chuchito Mix Desde Pelote Veracruz Humilde y sencillo El más sabroso Cumbia 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 No venimos de Tenango Ni de El Rayón Solo de San Antonio En la isla El pueblo más cabrón Transación Rapitos El Chichayán El Beto Y el Pollo El más sabroso Con los increíbles El más sabroso Mambis De Jalatrejo Y Aris La Chica Sonidera Lina Siempre Peñalosa Armando Intensidad Kisipur Luis Flexiboy Cumbia El más sabroso Angelito Y Frijolito Bárbaros Trece Siempre Con los increíbles El más sabroso Flexiboy Música Sonidera TV La Michelada Rupera Del Pochito Ciudad de México Ahí va Y se Lejos estamos de casa Siempre apoyando El Movimiento Sonidero Se presenta Samurai San Francisco Tenedla Ternanguito Del Valle 12 de septiembre Invita a la organización Hueveros Enlace matrimonial De Calimba Somor Zulce Todos invitados Miguel Martínez Es Otro rollo Para Rodrigo Maldito Vázquez NB14 Cholo Cholito Hermanas Cortés Roselina Y Karina Chuchito Míster De Perón De Veracruz Humilde y sencillo Christopher Martínez Chema 97 Adicto 97 San Miguel John Pelemosa Mimi Incorregibles De Calera Ya se va Hoy De Calera A la noche se va llenando el calor del sol va a bajar Y se escuchan ya los cantores de la cumbia que se brotó A los ojos se van a jugar a bailar A los ojos se van a jugar a bailar Me voy a gozar con mi negra en el ambiente de los pocos En el ambiente de los pocos me voy a bailar con mi negra A los ojos se van a jugar a bailar A los ojos se van a jugar a bailar ¿Qué es para qué? A los ojos se van a jugar a bailar A los ojos se van a jugar a bailar ¡Gracias! ¡El más sabroso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va a bailar lo pobre! ¡Va a bailar lo rico! ¡Va a bailar lo negro! ¡Va a bailar lo blanco! ¡Va a bailar lo pobre! ¡Va a bailar lo rico! ¡Va a bailar lo rico! ¡Va a bailar lo negro! ¡Va a bailar lo blanco! ¡Va a bailar lo pobre! ¡Va a bailar lo rico! ¡Va a bailar lo rico! ¡Va a bailar lo rico! ¡Suscríbete! 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!